Comenzamos con el doctor Eduardo Tazano, presidente del Regatas. Hablemos del club de regatas en verano, hablemos de la playa, hablemos de esa reunión familiar tan linda. Bueno, tuvimos, ya habíamos hablado contigo en los meses previos que esperábamos una temporada buena. Se vaticinaba que la altura del río nos iba a permitir aprovechar la playa. Así que bueno, invertimos en la playa, la dejamos coqueta, con mucha arena. Con muchos playones para tomar sol. Y la verdad que no nos podemos quejar. Hemos tenido días de más de 5.000 socios que venían en fin de semana. Hemos tenido calor, hemos tenido el río estable. Así que ha sido un año, gracias a Dios, que nos debíamos los regatenses. Y todos han disfrutado y lo están disfrutando con creces. Encima sigue, vemos que sigue en febrero la temporada y sigue viniendo mucha gente. Porque antes, por ahí eran los últimos días de diciembre, unos días de enero. Esta temporada, que anticipamos la inauguración un mes antes, podemos decir que desde noviembre hasta ahora, casi primeros días de febrero, ha tenido una actividad intensa y esperamos que continúe por lo menos un mes más. Quienes no tienen materias adeudadas, ya sea en la universidad o en el colegio, pueden seguir disfrutando hasta el inicio de clases. Sí, además, los que tienen materias por ahí se arreglan y vienen un ratito, toman sol, un chapuzón en el río y se van a estudiar. Pero disfrutan y una cosa muy importante que vos decías, el tema de las familias, hemos visto muchas familias. Pero lo que hemos visto, a diferencia de otros años, es una gran recuperación del público joven y adolescente en el club. Muchos jóvenes, muchos adolescentes en la playa, disfrutando, practicando deportes. Y la verdad que eso nos regocijó mucho, no esperábamos tanto así en esa magnitud. Y el sector de las parrillas, como siempre, un clásico el fin de semana en el regatas. Un clásico el fin de semana y todavía esa nos falta hacer algunos retoques, es una deuda que tenemos pendiente para este año. ¿Cómo marcha el club del futuro? Bueno, estudiándose, trabajándose. Esto es una consecuencia de esos análisis del club del futuro. Para la gente, le contamos, es un estudio que estamos haciendo con los socios, con los allegados, con los amigos, con los deportistas del club. Sobre qué piensan, qué debe ser el club de regatas, hacia dónde debe ir. Y había una demanda contenida en el tema gimnasio con algunos retoques que nosotros de esas evaluaciones tomamos para tomar la decisión de trabajar acá. Y estamos trabajando fuertemente en las áreas administrativas y también en las áreas deportivas, donde nuestro objetivo es aumentar la calidad y cantidad de nuestros deportistas. Regata tiene más de 3.000, así que estamos trabajando fuertemente con profesores de educación física, con los diferentes coordinadores de los deportes, en todos los equipos, en todas las disciplinas se está trabajando. Así que estamos iniciando procesos de trabajo que van a llevar su tiempo, pero que, por un lado, queremos mantener el nivel de los deportistas que tenemos, y por otro lado, también queremos que surjan de otros deportes que no son tan tradicionales.